Música Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Y te parece todavía Que te puedo perdonar O será como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás O será como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Como con Boronca y Junando De rabo de ojo a un costado Sus pasos ha encaminado Un derecho para la rabada Lo lleva el presentimiento De que en aquel potererito No existe ya el bulinisito Que fue su amor ideal Llámano 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 Viviremos el cuento lejano Y en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arca no llama mamá Y en aquel caserón de Belgrano Venciendo al arca no No llama mamá Yo he sabido traveses beber En la fuente de su labio rojo Y la luz de sus lánguidos ojos Cuántas noches de amor me embriagó Pero amigos Ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca besó